Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio con la actualidad en clave municipal cada semana. Repasamos aquí en Onda Jerez su emisora municipal temas que son pues de interés para la ciudadanía. Hoy como invitada tenemos a la teniente de alcaldesa de Acción Social, Igualdad y Medio Rural, Carmen Collado, a la que damos ya la bienvenida. Carmen Collado, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, Carmen. Vamos a empezar hablando de los presupuestos municipales. Ya salieron adelante en el Pleno Municipal con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida y Ganemos, la abstención de PPE y el voto en contra de Ciudadanos. Ahora es el Ministerio de Hacienda quien tiene la última palabra. No obstante, en esos presupuestos municipales, en las cuentas para 2018, se contemplan inversiones de carácter social. De hecho, se han incrementado considerablemente. ¿Pero cuánto? Bueno, yo diría que estos presupuestos son eminentemente sociales. Tienen esa marca porque así es como desde el Gobierno creemos que debemos trabajar para la ciudadanía. Con presupuestos sociales que tienen, si incluimos el capítulo 1, solo la Delegación de Acción Social, una de las que es donde están todos los temas sociales fundamentalmente, 20 millones de euros. Si quitamos o le restamos el capítulo 1, que es como todos sabéis personal, nos quedamos que hemos incrementado en más de un millón de euros con respecto a los presupuestos del año 2017. Es decir, más de 8 millones de euros. Solo en políticas sociales. Y dentro de políticas sociales se ha hablado mucho del servicio de ayuda a domicilio, de esas reivindicaciones de las trabajadoras pendientes del convenio colectivo. ¿Hasta qué punto va a permitir que esas reivindicaciones de las trabajadoras de ayuda a domicilio con los presupuestos puedan ser asumidos? Bueno, para empezar hemos tenido que incrementar en algo más de un millón de euros el presupuesto con respecto al año 2017 para ayuda a domicilio, para el programa de ayuda a domicilio. ¿Por qué? Porque en principio cuando se hizo la encomienda de gestión se hicieron unos cálculos basándose o basándonos en los datos que se nos facilitó por parte de la empresa que tenía adjudicado el servicio y después hemos visto que había que regularizar y poner medidas para favorecer todo el tema laboral, digamos, de contratación, de permiso, de vacaciones, de tipo de contrato, que había contratos que eran bastante indignos. Todo eso se regularizó y eso supuso un incremento en el coste hora. Eso supone aproximadamente unos 600.000 euros que ya hemos incluido, además del 1% que creemos que si se aprueban los presupuestos generales del Estado, pues vamos a tener que también incrementarles en el salario de los trabajadores. Y además hemos incluido 300.000 euros para mejorar el convenio. Estamos trabajando en él, vamos muy bien, al menos así me lo manifiesta el comité de empresa porque estamos trabajando pues bien, intentando llegar a puntos de encuentro y acuerdos. Evidentemente toda negociación conlleva que ambas partes tienen que pedir y ceder, digamos. Y yo creo que vamos a tener muy pronto un convenio muy satisfactorio en el que sobre todo y fundamentalmente vamos a mejorar un poquito el salario de las trabajadoras y sobre todo las condiciones laborales. Eso es lo que estamos mejorando con este convenio. Y por especificar, aunque como bien apunta usted, está pendiente de que pueda ser ya una realidad en breve. ¿Qué sería lo más destacado de este convenio, aparte de la mejora salarial? ¿Qué cosas se están negociando, están sobre la mesa ahora mismo en ese punto de negociación? Bueno, en realidad van a ser el comité de empresa, las propias trabajadoras, las que decidan en cómo van a invertir esos 300.000 euros. Puede ser en más días libres, puede ser en incremento de salario, puede ser en productividad, eso es lo que estamos ahora. O puede ser las tres cosas a la vez. Quiere decir, pues mejorar en algún día de descanso más, ellas nos piden algunos minutos más para el tiempo de desayuno, o puede ser vía productividad o vía de incrementar algún complemento. Por el tema de, también tenemos que tener en cuenta que todo eso hay que ajustarlo ya, porque al ser un servicio ya público dentro de una empresa pública, de comujeza, en este caso, tenemos que tener en cuenta que este ayuntamiento está sujeto a un plan de ajuste y nos tenemos que regir por lo que marca la ley de los presupuestos generales del Estado. Entonces no podemos incrementar la masa salaria si no es por la vía que nos permita la ley. ¿A cuántas personas afectaría ese convenio? ¿Cuántas trabajadoras de ayuda a domicilio? Pues aproximadamente, estamos hablando que es un servicio muy vivo, que cambia continuamente en función de las personas que entran en el sistema, las personas usuarias, ¿no?, a las que atendemos, pero puede oscilar entre 300, 60, 370 o 400. En cuanto a la resolución de esos servicios de dependencia, ¿ahora mismo cuál es la situación en Jerez? ¿Cuál es el panorama? ¿Se resuelven esos expedientes de manera eficaz? Sí, la tendencia es que se incrementa. Se va incrementando paulatinamente el número de expedientes que se resuelven y el número de usuarios, de personas dependientes que entran en el servicio. Ahí la tendencia es a crecer. ¿Y estamos hablando de grandes dependientes en su mayoría? Bueno, cuando hablamos de ayuda a domicilio, estamos hablando de que la prestación es en el domicilio, como dice el nombre, ¿no? Entonces, si estamos hablando de grandes dependientes, no es un servicio que pueda atender a la persona al 100%, tiene que ser un servicio que complemente a la familia, porque evidentemente, ayuda a domicilio son unas horas que se prestan, son mayor número de horas en función del grado de dependencia, evidentemente, pero es un servicio que complementa a la familia. Un gran dependiente que está en cama, por decir algo, no puede permanecer en el domicilio si solo tiene ayuda a domicilio. Quiero decir que tendría que tener otro servicio como residencial o evidentemente el apoyo de la familia. Sobre los plazos, no sé si se han recortado esos plazos de resolución con el tiempo, ya que al principio de que se pusiera en marcha esta ley de dependencia, bueno, se hablaba mucho, ¿no?, de mientras un usuario lo solicitaba, se resolvía, iba a los asuntos sociales. Bueno, aquí hay dos temas. Primero, la parte que tiene que resolver la Junta de Andalucía y la parte que tiene que resolver el Ayuntamiento. Cuando llegamos al Gobierno, los expedientes que había acumulado en el Ayuntamiento, podríamos decir que había una lista de espera de dos años. Sí, eso fue lo que nos encontramos. Hemos hecho un esfuerzo enorme y se ha reducido a un año. ¿Estamos satisfechos? No. Porque lo que debe ser es que el expediente que llega tarde el tiempo, digamos, necesario para lo que es resolver un expediente, que puede ser aproximadamente entre tres y seis meses. Eso es lo que se tarda en resolver, pues bueno, por lo que implica el procedimiento, que no es un procedimiento fácil, es un procedimiento complejo, ¿no?, entre tres y seis meses. Y eso es lo que aspiramos, a llegar a… Y luego, bueno, por otra parte, está la parte que le corresponde a la Junta, que en este caso tenemos que decir que no solo la Junta, sino que el Gobierno Central hizo un recorte brutal en el año 2012, que cuando Zapatero lo dejó, la ley de dependencia, la última norma que impuso fue que había que resolver en seis meses. Esa norma la quitó Rajoy, dando libertad, no poniendo ningún tipo de tiempo mínimo para resolver, con lo cual cada comunidad podía resolver cuando quisiera o pudiera, y al mismo tiempo hizo un recorte presupuestario brutal. Por lo tanto, eso ha hecho que se retrase. Cambiando de asunto, hablemos del alquiler social del que se ha hablado recientemente de mucho, en la labor de Muvigesa y de esas familias que, por su situación delicada, bueno, pues tienen que optar a un alquiler social que gestiona la empresa municipal de la vivienda, Muvigesa. ¿Esos presupuestos también contemplan partidas específicas para el alquiler? Evidentemente. A ver, partidas que están incluidas en servicios sociales, ahí, donde nosotros ayudamos a las familias para el alquiler, cuando lo necesitan, de momento estamos resolviendo mediante esos 3.200.000 que tenemos para todo tipo de ayudas, que ahí están incluidas alquiler social, agua, luz, ayudas económicas para alimentación, todo tipo de ayudas, incluso para comprar muebles, si hace falta, electrodomésticos, todo tipo de ayudas se engloban en esa partida, que este año se incrementa en 80.000 euros, que tengo que decir, que es una cantidad que introdujo a propuesta del grupo GANEMO, para tener más presupuesto para ayudar al alquiler. Además, para Muvigesa, bueno, pues este año y el año anterior también, hemos hecho una inversión directa de pagarle a las familias que están viviendo en viviendas de Muvigesa, bien de alquiler o bien de alquiler con opción a compra, de algo, aproximadamente unos 400.000 euros. Le hemos quitado la deuda a esas familias, ahora esas familias parten de cero, pueden recuperar su vida, encontrar trabajo y seguir pagando, y si no, seguiremos ayudándolas. Pero además, como la empresa Muvigesa nos la encontramos prácticamente en quiebra, en quiebra, si no le ayudamos hubiera tenido que cerrar, con lo que se supone de dejar en la calle a miles y miles de familias, pues cada año le estamos inyectando una partida directa, en este caso hemos presupuestado 1.400.000. También queremos preguntarle por otros temas que pasan, por ejemplo, dentro de políticas sociales, también el medio rural tiene un apartado especial, el medio rural que usted también dirige, se está hablando de hacer una mesa de catalogación de caminos rurales, pero ¿cuál es la situación en políticas sociales en el entorno rural de Jerez? Bueno, en cuanto a discapacidad, en cuanto a cómo es la... La zona rural tiene los mismos servicios y tiene los mismos servicios que el resto, las mismas prestaciones, incluso las ELAS, porque en las ELAS está transferido prácticamente el 90% de las competencias, pero los servicios sociales no, los seguimos prestando desde el ayuntamiento, y todo lo que tiene que ver, o sea, en esa partida están también todas las personas que viven en todo el municipio, en todo el entorno rural. Específicamente, bueno, pues en la delegación de medio rural y dentro del plan de desarrollo rural que sabes que estamos trabajando, que preside Raúl Verdejo de Izquierda Unida, ahí se ha incluido específicamente 150.000 euros para trabajar de forma transversal desde todas las delegaciones, especialmente, en este caso sí que estamos hablando de las barriadas, de las barriadas rurales que dependen directamente del Ayuntamiento de Madrid, no dependen, no son autónomas o no están descentralizadas. En este caso son 150.000 euros, están repartidas en diferentes partidas, una de ellas es lo que han mencionado, esa mesa para ver los caminos, para titular, porque los caminos del municipio de Jerez no están titulados. Sabemos cuáles son, o pueden ser de la Junta de Andalucía, porque sean vías pecuarias o porque sean titular de la Junta de Andalucía, pues hay otros caminos que son de diputación, pero los que supuestamente son del Ayuntamiento no están titulados. Entonces, bueno, pues vamos a intentar con esa partida a ver si podemos de alguna manera empezar a caminar en ese sentido. Y luego, bueno, pues ahí también dentro de esos 150.000 euros hay una partida dentro también de Acción Social, específicamente para contratar un trabajador social, un servicio de trabajador social, que sea complemento y ayude al equipo de trabajadores sociales de la delegación. Hay también una partida para hacer un mercado gastronómico de los productos y poner en valor todos esos productos gastronómicos que tenemos, toda esa riqueza gastronómica que tiene también la zona rural. Hay otra partida para vertebrar y poner en valor también el riego de Alete. Es decir, son 10 medidas que están repartidas, están, digamos, presupuestadas o en una partida específica en medio rural, pero que luego está, se va a, o sea, transversalmente en todas las, prácticamente en todas las delegaciones. Educación también tiene un programa, patrimonio, urbanismo, hay partidas en todas. En este mes de abril, pues, inicia un programa que afecta a las personas con movilidad reducida o que tienen alguna discapacidad. Si antiguamente, o hasta hace poco, había un mes específico para la discapacidad, el ayuntamiento, el gobierno local, ha decidido que haya actividades a lo largo de todo el año, ¿no, Carme? Así es. Siempre se ha, bueno, había, no es que no hubiera ninguna actividad, pero eran actividades que no estaban dentro de un programa global, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, englobar todas las actividades, incrementar actividades, además de las que se hacen con motivo del Día Mundial de la Discapacidad, que como sabes, al final de septiembre, primero de noviembre. Entonces, pues hay una batería importante que incluye ocio, deporte, actividades en la naturaleza, excursiones a, entre otras, a los Toruño, a la Suara, convivencia, todo tipo de actividades, pues, de manera que las personas con discapacidad, pues, hagan lo mismo o puedan participar en todas las actividades que pueden participar el resto de personas, el resto de la ciudadanía. Y empezamos, pues, con una actividad muy importante, para sensibilizar y formar a los jóvenes y a los niños y niñas en los centros educativos, integrarlos además, de manera que vean la discapacidad como algo normal, normalizar y sensibilizar. Algo que debe, pues, ser asumido por la sociedad, ¿no?, de que todos somos iguales. Efectivamente. Y, bueno, también se está trabajando, ahora que se acerca dentro de unos meses el Día del Orgullo Gay, en erradicar la homofobia. De hecho, lleváis desde hace ya unos meses trabajando la LGTB-cerofobia. ¿Cómo está resultando en los centros educativos esta campaña? ¿Cuál está siendo la aceptación que está teniendo? Muy buena. La verdad es que los talleres son buenos, lo hacen también los alumnos y alumnas, pero verdaderamente se nota ahí en donde se ve que hay que seguir trabajando y poner mucho esfuerzo ahí, mucho presupuesto. La Delegación de Igualdad y Salud también ha incrementado su presupuesto en 57.000 euros, que fundamentalmente van a ir destinados a eso, a trabajar en la sensibilización, en la formación, en la prevención, no solo en la LGTB, que es importante lo que se va a hacer ahí, porque también vamos a, como novedad este año, vamos a trabajar el día 17 de mayo, que es con motivo de la transfobia, también trabajar ahí, no solo en el Día del Orgullo Gay, y fomentar pues eso, la formación, la sensibilización y también en el ámbito evidentemente de la igualdad y la violencia de género importante, ¿no? Este año también hemos tenido un programa novedoso, creando Buen Trato, con ese certamen de poema con los jóvenes, que ha sido todo un éxito, todo un éxito y que da lugar a que evidentemente el año que viene volvamos a seguir y crear también el segundo certamen, seguimos con la gala del Padre Igualitario, es decir, incrementar todo lo que tiene que ver con la sensibilización, la formación en los jóvenes, que son los que van a hacer el futuro de nuestra sociedad, no queda otra. Decía que el 17 de mayo, como novedad, sería contra la transfobia, después de feria, inmediatamente tendrá lugar esa jornada, ¿tenéis ya concretados qué tipo de acciones, a dónde va dirigido a los centros educativos? Estamos trabajando, es también un programa transversal y fundamentalmente planteado contra los delitos del odio. Delitos. ¿Es una ciudad intolerante al respecto? ¿Tenéis noticias de que haya ese odio a personas que tienen otro género, otra condición? Desde siempre ha sido una sociedad bastante tolerante, pero tenemos que decir con tristeza que últimamente están surgiendo algunos focos, yo creo que son, espero que sean minoritarios, en los que aparecen pintadas en diferentes sitios de la ciudad y bueno, tuvimos el acontecimiento en la feria del año pasado, de un ataque a una persona trans y por eso tenemos que trabajar para que eso sea algo puntual y no siga creciendo, sino todo lo contrario. Lanzar también mensajes de que son delitos y están tipificados por ley, de manera que, bueno, ayer escuchaba a una chica de Granada que había sufrido ese odio por ser lesbiana o tal y se animaba al resto de la sociedad que pasara por la misma situación porque denunciara, porque la denuncia aquí es clave. Sí, totalmente, igual que en la violencia de género, todo lo que sea agresión y todo lo que sea violencia y todo lo que sea atacar a la dignidad y a los derechos de las personas hay que denunciarlo, evidentemente, es la única forma, además de trabajar con la sociedad en su conjunto y en la sensibilización y en la normalización de que somos personas, todos, la ciudadanía, somos primero y ante todo personas que tenemos nuestros derechos y tenemos el derecho a pensar y sentir de la forma que queramos y sin hacerle daño a nadie porque a estas personas no le hacen daño a nadie por sentir y pensar así y por ser así. Señor Collado, ¿cómo valora ese día histórico para muchos de paro por parte de las mujeres, desde el Día de la Mujer, Jerez, se sumó a las concentraciones que se sucedieron por todo el territorio español y fue una de las concentraciones más multitudinarias que se recordaban desde hacía mucho? Yo creo que es de histórico, podemos hablar de un día histórico porque había como un sentimiento o percibíamos, las personas, las mujeres de mi generación, percibíamos que la juventud, las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes como que pensaban que ya no había que hacer nada, ¿no? que como legalmente no hay ningún tipo de discriminación en nuestro país pues que ya no había que hacer nada y luego ese día nos hemos dado cuenta que efectivamente los jóvenes piensan y creen que hay que seguir luchando y eso quizás es lo que yo resalto, la gran enorme participación de mujeres y hombres jóvenes que hubo ese día y ese sentimiento de que efectivamente hay mucho que hacer todavía en el tema de igualdad, muchísimo, en el mundo laboral, en el mundo de la política sobre todo en los sectores económicos, en la conciliación, en el seno de la familia en violencia de género, hay mucho por hacer el techo de cristal está ahí y no sé yo si decir incluso que está mucho más duro más difícil de romper y ese suelo pegajoso que está apareciendo en el que nos cuesta a las mujeres levantar y llegar a esos ámbitos de poder donde se deciden las cosas el otro día en la alcaldesa y yo estuvimos en un acto que organizaba el consulado italiano y tuvimos la fortuna de coincidir con una mujer italiana que ha trabajado en el mundo de la igualdad y decía que le llamaba la atención que en España, en el mundo de la política hay mucha representación de mujeres, pero que sin embargo en el mundo económico no y decía que en su país es al revés, hay mucha más representación en los ámbitos de poder de las mujeres y en el ámbito de la política no y ella pensaba que era debido a las cuotas en su país se han puesto cuotas en el mundo de la economía y no se han puesto cuotas en el mundo de la política luego yo insisto y creo que eso nos da argumentos para que esas cuotas que han sido tan denostadas por algunos políticos por parte, sobre todo hay ideologías por parte de la derecha que no era necesario, nos reafirma a mi partido y a nosotras que es necesario poner cuotas para que una vez que ya las cuotas se han instaurado ya se normalice, que las mujeres han demostrado y siguen demostrando que sí sirven en el mundo de la política son útiles, incluso más en algunos casos porque bueno, por las diferentes dificultades que hemos tenido pues ha hecho que las mujeres nos empoderemos o tengamos que empoderarnos y tengamos que formarnos más y demostrar que sí, es verdad, que trabajar más para demostrar que servimos o que somos igual de útiles que los hombres Ya en la recta final de este espacio de actualidad no queremos dejar pasar la oportunidad de preguntarle delegada por la segunda feria de la salud que tendrá lugar a partir de este jueves durante dos días en los claustros de Santo Domingo después de que fuera un éxito el año pasado regresa nuevamente a este espacio se pone en valor la importancia de tener unos hábitos saludables de una buena calidad de vida para así prevenir porque la prevención como en cualquier otra, bueno, como cualquier cosa de la vida es clave Pero en la salud fundamental, en la salud es fundamental la cantidad de enfermedades que se pueden evitar haciendo una buena, una vida saludable hábitos de vida saludable en todos los ámbitos es fundamental yo tengo que agradecerle a todas las instituciones sanitarias privadas que forman parte del convenio que tenemos desde el ayuntamiento al servicio andaluz de salud que también participa de manera importante y como no, a los centros educativos que van a asistir a la feria porque a ellos, como en todos los casos, a los que fundamentalmente nos dirigimos nos dirigimos a toda la población la feria está abierta, hay talleres de todo tipo están de todo tipo, en la que tocamos prácticamente todos los aspectos que tienen que ver con la prevención en salud pero también es importante que los centros educativos participen porque en la salud, como en todos, hay que empezar por los más jóvenes para que ellos sean conscientes que es importante el ejercicio que es importante la alimentación que es importante prevenir pues desde, no sé, las ediciones a las últimas o más modernas ediciones a las redes sociales, al teléfono a todo eso, es decir, tocamos todos los aspectos y evidentemente la prevención de la drogadicción que sigue, por desgracia ahí sigue, está ahí todavía no le hemos pedido al alcohol a ese nuevo resurgir de las ediciones al alcohol entre los jóvenes, es decir, tocamos yo creo que todos los aspectos e invitamos a que entren en los claustros si inaugura mañana y que toda la ciudadanía participe y bueno, y que tengamos pues en la medida de lo posible pues que tengamos más años como yo siempre digo más años de vida pero en mejores condiciones dentro de esa segunda feria de la salud que como bien apunta la delegada pues inaugura mañana encontramos aquí dentro del programa talleres de higiene bucodental muy importante para los centros educativos bueno y para el público en general para personas que tienen alguna enfermedad oncológica talleres de alimentación de postura a la hora de sentarse y bueno, es decir la feria es gratuita un año más o sea, se ha abierto al público totalmente gratuito de mañana y tarde, ¿verdad? sí, de mañana y tarde por la mañana fundamentalmente está enfocada para los centros educativos porque lo hemos incluido en su programación pero también al público en general y por la tarde al público en general yo espero que tenga mucho éxito el lugar es indudablemente la mejor ubicación que se puede buscar para cualquier feria que nuestros maravillosos claustros de Santo Domingo están en un lugar emblemático de la ciudad muy accesible y bueno, esperemos que tenga mucho éxito sobre la feria del mayor y ya por ir concluyendo esta semana conocíamos como IFECA pues tenía que lanzar ese comunicado por unos problemas de estructura en el techo hace inviable que se pueda celebrar esa feria del mayor prevista una feria que también aglutinaba mayores de toda la provincia se ha pospuesto ¿qué se sabe? bueno, la noticia que nos ha llegado desde IFECA desde los responsables de IFECA es que debido a la lluvia pues ha tenido unos problemas de filtraciones y lo tienen que arreglar es lógico que si hay problemas hay que solucionarlos para evitar bueno, pues que haya algún problema se ha tenido que aplazar por lo tanto es decir es un aplazamiento un aplazamiento han comunicado que es un aplazamiento o sea, ya se informará la fecha para el desarrollo de esa feria del mayor y se lo contaremos como no aquí en Onda Jerez pues si no quiere apuntar nada más bueno, sí insistiré que son unos presupuestos sociales que incrementan en más de un millón de euros el presupuesto en la delegación donde está centrado todos los servicios sociales pero que también crece en presupuesto la delegación de igualdad en 57.000 euros también crece en presupuesto la delegación de medio rural y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con las barriadas rurales que son las que de alguna forma se han sentido siempre como las grandes olvidadas en los presupuestos anteriores del gobierno anterior y bueno pues en ese sentido satisfacción y pedirle al gobierno de la nación y a Montoro que los apruebe lo antes posible porque necesitamos tiempo para invertir por sobre todo las partidas de inversión que tampoco también en la delegación de servicios sociales hay partidas específicas de inversión no hemos hablado del millón de euros de la EDUCI para viviendas por ejemplo o sea que son unos presupuestos sociales e inversores al mismo tiempo muy inversores y para eso necesitamos tiempo así que le pedimos a Rajoy a Montoro que lo aprueben ya ya porque necesitamos ponernos en marcha de la solicitud de reunión de la alcaldesa con el ministro de Hacienda que estaba en Montoro todavía no hay respuesta que yo sepa no a no ser que se le hayan dado ayer a última hora yo no lo sé ojalá sea pronto porque insisto insisto necesitamos que se aprueben ya para poder invertir y para poder aplicar todas estas políticas que van a beneficiar de manera muy importante a toda la ciudadanía si no aprueban los presupuestos no podemos tener convenio de ayuda a domicilio no podemos emplear el millón de euros en vivienda tan necesaria para Jerez y tantas y tantas cosas que Jerez necesita y que los ciudadanos y ciudadanas de Jerez necesitan Carmen Collado teniente de alcaldesa de Igualdad y Bienestar Social y Acción Social muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros un placer como siempre gracias pues despedimos a la delegada y a ustedes recordarles que tienen una cita aquí de nuevo con la actualidad en Onda Jerez somesora municipal ya saben sigan disfrutando de la programación de esta casa hasta la próxima que nos vemos en el próximo de la próxima Gracias.